¡Cumba! 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 ¡En esta fiesta! No esté muy lejos, por el compromiso Después de años, me vuelvo a ver, querido compadre Déjale aquí, díselo, díselo, díselo Hoy día, mañana, bañare, mosquitos de familia a brindar Más hermosa, reparto a llenar, mis queridos pasados Hoy día, mañana, bañare, mosquitos de familia a brindar Más hermosa, reparto a llenar, mis queridos pasados Más hermosa, reparto a llenar, mis queridos pasados Hemos llegado a esta fiesta No esté muy lejos, con el compromiso Después de años, me vuelvo a ver, querido compadre Baila, comanda, mamá Baila, comanda, mamá Júpida, júpida, júpida Bien, vamos, como Si no vas, cantá, bajándanos Hoy día, mañana, bañare, mosquitos de familia a brindar Más hermosa, recuerdo a llenar, mis queridos pasados Hoy en día, mañana, hoy en día Con tu familia cristal Con tu hermoso recuerdo en el viejo Cariño, pasate Salud, salud Ay, mi compadre Salud a un pedrito Salud a los amigos Salud a mi mamita En fin Hasta adelante Salud, hermano Yo como, yo como, yo como Chufra, chufra, chufra Chufra, chufra Vas a bailar, los compadres Disque bailar, los compadres Disque bailar, los compadres Los que vale Salud, chufra Ay, ay Ay, ay ¡Gracias!